El acceso al lenguaje de señas en ámbitos como la educación y los servicios públicos es fundamental para los derechos humanos de las personas sordas. Nosotros promovemos lo que es el curso de lengua de señas nicaragüense, que las personas sordas y las personas oyentes tienen la gran capacidad para apreterlo. Va dirigido a todos los niveles, ya sea niños, adultos, personas sordas y letradas en lengua de señas y personas que lo desean aprender de instituciones y de diferentes niveles. Eso es solamente el interés de querer aprender, entonces se acercan a nuestra organización, vienen a aprender lengua de señas y nosotros también promovemos este aprendizaje haciendo las visitas o realizando tipos de capacitaciones en los diferentes departamentos. En la lengua de señas pueden aprender todo lo que se refiere a nuestro país y de igual manera todo lo que se refiere a vocabulario del uso diario. Bueno, nuestra organización está conformada por alrededor de 1980 más o menos miembros a nivel nacional que están dentro de nuestra organización o trabajando con nuestra organización, principalmente en las cabeceras departamentales. Tenemos afiliados de municipios que los atienden las filiales, pero algunos, por ejemplo, están trabajando o terminan realizando diferentes actividades para sobrevivir y nosotros realizamos actividades propias también con estudiantes que están en secundaria. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 23 de septiembre del 2018 como el primer Día Internacional de las Lenguas de Seña para aumentar la conciencia pública sobre las lenguas de seña y su importancia vital para los derechos fundamentales. Se trata de una victoria simbólica para las comunidades de sordos de todo el mundo. Sí, como organización nosotros tenemos una parte como puente con el Ministerio del Trabajo y con algunas empresas, por ejemplo, con Walmart y los supermercados, la línea de supermercados que ellos trabajan. Igual con otra línea de supermercados que son los Super Express o los otros supermercados que es donde nosotros facilitamos lo que es la entrega de CV, de currículum de los muchachos o ellos nos solicitan personal. Ellos también se abocan con nosotros para la búsqueda del personal y nosotros brindarles asesoría cómo atender a los muchachos. También trabajamos en otra esfera, lo que es la educación inclusiva de las personas sordas y tenemos relación con la universidad, con los colegios, que atienden a los muchachos de manera directa. De igual manera, hay muchachos trabajando en las zonas francas, en todas las zonas francas del país hay personas sordas y como igual que las personas oyentes, ellos tienen los mismos intereses, algunos viajan fuera del país o se van del país. Nora González, Noticias 12.